Oye, te estoy escuchando la música DJ, el maniaco, papi Rompiendo la cocina, te lo dice el alma, mentor y diga El Prince is me Y me entiende el corazón, que no de su amor, falta el nivel Que ya te borro, no quiero saber más de ti, no Vete lejos de mi vista, welcome to the remix Tómate la decisión de irte de mi lado y después de tanto tiempo ahora regresando Me viste contento, te pico la vena y quisiste regresar pero yo tengo otra nena Más linda, más cariñosa, como dicen en mi barrio otra cosa Se te acabó el tiempo y no hay vuelta atrás, yo no repito errores así que bye bye Tengo una nena que me quiere más que tú, que me ama más que tú Que me gusta más que tú, esa misma nena fue la que encendió la luz Que tú apagaste. Tengo una nena que me quiere más que tú, que me ama más que tú, que me gusta más que tú Esa misma nena fue la que encendió la luz Tengo una nena que me quiere más que tú, que me ama más que tú, que me gusta más que tú, que me gusta más que tú Esa misma nena fue la que encendió la luz, que tú apagaste Lo que me bayan y travailler, lo que te acasaste En mi corazón ya te inspiraste La nena que tengo que arreglar tu desastre Roquejé por un amor que nunca demostraste Te di mis sentimientos y no lo valoraste Ya no puedo repetir la historia, lo nuestro se acabó desde hace tiempo, don't go. Te esperé por un buen tiempo y ni llamaste, y ahora apareciste porque nunca me olvidaste. Y tú te quedaste atrás en el pasado, acompañando a la que se volvió mi ex. Al igual que a ti, a ella le he cambiado. Más linda, más dura, my new baby's the best. Tengo una nena que me quiere más que tú, que me ama más que tú, que me gusta más que tú. Esa misma nena fue la que enciendó la luz, que tú apagaste eso. Tengo una nena que me quiere más que tú, que me ama más que tú, que me gusta más que tú. Esa misma nena fue la que enciendó la luz, que tú apagaste. No mire pa' acá, se acabó lo de nosotros, my break. Tú querías tiempo, pues ok. No pensaste que superaría y que lloraría every day. Dejé equivocarte por ley. Porque me traigo una nena que me gusta mucho, mucho más que tú. Y siempre me pone alante, que me tiene loco y me hizo olvidar que existía tú. Con las ganas te quedaste. Me llega una nena que me gusta mucho, mucho más que tú. Y siempre me pone alante, que me tiene loco y me hizo olvidar que existía tú. Con las ganas te quedaste. Tiene quien el corazón, lleno de su amor, hasta el nivel que ya te borró. No quiero saber más de ti, no. Welcome to the Mimic. Yeah. It's me. J.U. Era un momento, baby. Tu juguetito sexual. It's a new record. Y adelante, el emperador. Smoke. Well, well. Propiedad urbana. DJ Jack. Tengo una nena que me quiere más que tú, que me ama más, que te dé, me gusta más que tú. Esa misma nena fue la que encendió la luz que tú apagaste. Tengo una nena que me gusta más que tú, que me ama más que tú, que me ama más que tú. Tengo una nena que me ama más que tú, que me ama más que tú, que me ama más que tú. Tengo una nena que me ama más que tú, 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 que me ama más que tú Gracias.